¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos y aquí seguimos una vez más en primera plana televisión a través de la Televisora Regional de Portuguesa TRP en Guanare y para la mayoría de los municipios del Estado portuguesa o de los otros municipios del Estado portuguesa a través de Teleparaíso. También, por supuesto, a través de TRP Canal 31 en minúscula, en Instagram y YouTube, cuando el Internet nos lo permite. El color de mi suéter de esta noche no está identificado con la ideología política de la persona invitada, aun cuando ella o esta persona está... o ha venido aquí a este programa varias veces y lo he identificado plenamente con el color naranja, que es el color de voluntad popular. Se trata de Miguel Vargas. No me puse un suéter naranja porque Miguel Vargas ya no está en voluntad popular. Fue expulsado hace pocos días de esta organización política y, por lo tanto, todavía no tiene partido. Él no lo dirá en el transcurso del programa que va a hacer con su actividad política. Miguel Vargas estuvo aquí el 30 de julio del año pasado. La última presencia de Miguel, creo que tuvo otra oportunidad, en un debate aquí, Miguel defendiendo la voluntad popular y la unidad democrática, Pedro Chapón defendiendo el gobierno y el PSOV. Un debate de altura, porque hay que reconocer que esos dos invitados conocen bastante de política y Miguel Vargas es un político bastante analítico. He entrevistado muchas veces a Miguel Vargas, lo he traído en muchos debates. Una vez viniste, por cierto, con el alcalde Oscar Novoa. No era alcalde. No era alcalde, era presidente de la Cámara. De la Cámara. Hice unos debates que hice yo hace tiempo. Hice como 15 o 20 debates que yo tuviste con tu colega Peñitero. Vecino. Vecino Oscar Novoa. Miguel Vargas es noticia nuevamente. Porque fue expulsado de voluntad popular. Fue expulsado por denunciar algunos manejos irregulares de los recursos de voluntad popular por parte de altos jerarcas de este partido en portugués. No sé si le hicieron juicio. Si le cumplieron el debido... Es un juicio largo. El debido... Sin oírme. Sin oírme. Fue expulsado, Miguel. Tengo entendido que también otros fueron expulsados o tienen otras sanciones. Aquí está Miguel para fijar su posición. Pero hay algo que, antes de que Miguel intervenga directamente en lo que nos concierne, aquí en el estudio hay tres o cuatro personas que le acompañan y allá afuera hay otras tres o cuatro personas. Hay más que, por razones y normas de la televisora, no pueden estar aquí adentro, por el espacio. Pero, Miguel, yo quiero que tú la nombres. Con nombre y apellido, por dos cosas. Como has dicho, por una. Este, para que se sepa que uno está solo. Con la dirigencia municipal. Me imagino que la base ustedes también tendrán. Claro. Pero que aclaro que cuando digo nombre y apellido, es para que... No para que los expulsen a ellos también. Aunque yo creo que al estar aquí contigo, también le va a caer sanción. Así que, por favor, y me disculpa si las votan y los votan, pero Miguel, di los nombres de los que están aquí. Bueno, este, quiero primero agradecer a Dios, Grosman. Este, agradecerte este espacio. Creo que es el espacio idóneo para esgrimir, pues, nuestra verdad, nuestra posición de lucha frontal contra las irregularidades que se cometen a lo interno de las organizaciones políticas. Este es un proceso que no es de Miguel Vargas exclusivamente. Este es un proceso de denuncias con pelos y señales, con pruebas, tanto digitales como en físico, con testimonios que hemos entregado a la Dirección Nacional y a la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos. Sin embargo, bueno, el resultado es el mismo resultado que tuvo Leopoldo López y María Corina, por manifestar irregularidades. Yo recuerdo cuando María... La inhabilitación de María Corina fue porque le dijo ladrón a Chávez, en ese momento. Esa es la única inhabilitación. Entonces, bueno, no se siente... En pleno parlamento. Grosman, corriendo esa suerte que tuvo Leopoldo por haberle dicho al régimen todas esas cosas que se nos venían encima, fue inhabilitado, fue encarcelado y uno se siente glorificado. Entonces, ¿quiénes acompañan a esta idea? Bueno, el EMA Guanare, en lo que está el responsable político, Oscar Quevedo, la responsable del mejor municipio, Yunimar Linares, el responsable EMA político, Saúl Castillo, María Vargas de Mujeres, Héctor Rosales de Trabajadores, de Redes Populares, Rebeca Castillo, Irene Fernández de Organización. Todo un equipo, a excepción de que somos 16, incluso a nivel internacional, Lee, que está en Perú y que forma parte de la estructura de Guanare, porque fue electa en una votación. Todos nosotros fuimos electos en una votación. Y pasamos por un proceso sin haber... y consignando pruebas, y que el resultado fue que en voluntad popular no se puede decir que hay irregularidades, ni políticas ni financieras. Está prohibido. Está prohibido. Esto ratifica que hay una prohibición. Esto es algo parecido a lo que como ley, como estructura de ley, tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene la Fiscalía, ¿verdad? Que de alguna manera tú ahí pones la denuncia y resulta que el que va preso es el que puso la denuncia. Entonces, esa suerte la estoy corriendo yo y me siento glorificado, porque hubo ahí un juicio en donde nosotros apuntamos a la dirección regional, a toda una dirección regional que consideramos que ellos deben explicar y rendir cuenta dónde fueron a parar los recursos del fondo de campaña que nosotros constituimos. Un fondo de campaña, Grossman, que cada uno de nuestros activistas depositó en una cuenta que llamamos salvemos.venezuela.yahoo, que a esa cuenta le cayeron 240 dólares por activista y son 116. Eso se representa... En portuguesa, en portuguesa. 28 mil dólares. ¿Quién le depositaba? Todos los activistas. Por ejemplo, Miguel Vargas depositaba 20 mensuales. Eso totaliza 240. ¿Ustedes depositaban? A esa cuenta. ¿De la plata de ustedes? De la plata que nosotros recibíamos con un programa Defensores de la Democracia, que no es un regalo. Para Voluntad Popular no es un regalo, porque cada uno de nosotros, Grossman, tenía que hacer trabajo social en las comunidades y en la cual nosotros atendíamos lo que nos permitía. Ahora, Miguel, cuando tú dices que no es un delito, yo a raíz de los zaperocos esto, porque eso no es Voluntad Popular nada más. Yo creo que más adelante tenemos que tocar ese punto. El fondo no sé de dónde. Ese Defensor es la Democracia. Ok. Se lo depositaban los activistas o se lo depositan bajo el fundamento como activistas de la democracia, es decir, para mantenerlo. Yo dije en una conversación en diciembre que yo estoy de acuerdo con eso, porque salen los activistas por ahí desempleados, con sueldo, el que tiene sueldo. Hacer volanteo. Ok. Está bien que les depositen, los ayuden para mantenerse. No sabía que era tanta la cantidad, pero bueno, que los ayuden a mantenerse. De Caracas, me imagino que son fondos de interés, les depositaban a ustedes, a los dirigentes de Voluntad Popular, cierta cantidad. Tengo entendido que por jerarquía. Sí. Al jefe del partido, en este caso, Mara Rodríguez. Mara recibe algo así como 800 dólares mensuales. Mensual, ok. El municipal será 600 dólares. Y a Milcar, 400, 600 dólares mensuales también. Ajá. O sea, que ya está en un ingreso familiar de 1.500 mensuales. No hay cualquier cosa. Y de paso le descuentas a los demás y no quieres rendir cuentas, yo creo que se grave. De los que ellos recibían, esta pareja que tú estás hablando, está bien, vamos a decir que está bien, porque son los de ustedes. Pero les quitaban de las de ustedes. Claro. Y eso fue lo que tú denunciaste. Eso fue lo que yo denuncié. O sea, yo, Roman, para que quede absolutamente claro, ¿qué denunciamos nosotros? No, que ellos nos los quitaran, porque voluntariamente uno hace su aporte para un fondo de campaña. El problema está cuando tú lo haces sobre la base de la mentira. El equipo regional de activistas, encabezado por Mara, Lizardo García, Noris Carmona, Paul Marrero, José Luis Barahona, Melín Torres, nos dijeron a nosotros que esos fondos los iban a manejar Leopoldo López y Juan Guaidó. Y que esa cuenta era una cuenta internacional. Resulta que pasa, sucede y acontece cuando nosotros nos damos cuenta que era para el fondo de campaña, arranca todo el mes de enero del año 2023. No había para pagar internet, no había ni para comprar café, no había para hacer volante. Entonces era un fondo de campaña. ¿Dónde estalla el conflicto? Yo quiero... Ahí viene la famosa frase de Luis Herrera, ¿dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? El conflicto estalla. Cuando aquí se programa un acto donde iban a juramentar el comando de campaña que habían invitado a Jovito Villegas, el acto se suspende porque no había ni siquiera un dólar para hacer el evento, que era pírricamente 500 dólares. Entonces, el equipo me exige a mí. Yo lo dije incluso cuando vino Superlano, vino Goncalvi, vino Adriana Pichardo, vinieron, yo le dije, el equipo me exige a mí porque yo estaba en Colombia, yo estaba de permiso en unas actividades internacionales de atletismo. Me dice, Miguel, yo quiero que tú nos rindas cuenta de qué pasó con los recursos que nosotros entregamos para la campaña cuando el acto se suspendió porque no había recursos. Yo hablo con Mara... Ahora, Miguel, aguantate un momento. Ese cuento está bueno y me imagino que es un poco largo. Me hace enseña de que se terminó el tiempo en este segmento y en el otro segmento empata otra vez porque el cuento que tú estás echando es importante para él llevar una hilación de eso. Es Miguel Vargas. Hasta hace ocho días, dirigente de Voluntad Popular, hoy está independiente. No sabemos si va a formar un movimiento con toda esta gente que la acompaña aquí y afuera, que ya lo deben haber anotado. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales. Después seguimos conversando con el ex dirigente de Voluntad Popular, Miguel Vargas. ¡Gracias!